bueno amigos continuamos acá seguimos ya doña mónica va a preparar los huevitos ya salió la salsita vamos a mostrar así queda la salsita para acompañar y la salsa tomate lleva tomate de cebolla y cilantro picado y consomé sin faltar el consomé porque es el que le dan el toque especial a las comidas que es el sabor pero la sal es la que nunca falta en una comida es igual el agua el agua porque si no si tener sal y no tener agua no puedes cocinar porque igual tienes que lavar las cosas tienes que por decir así el tomate si le quieres echar algún algún poquito de agua para que te salga un poquito más ralito para que te alcance y si no tener no puedes cocinar igual en la sal y acá vamos a quebrar los huevitos son de los primeros a usted los va a hacer así los va como se llama a batir pero no voy a hacer uno por uno porque el sartén es pequeño si es pequeño no es grande no voy a hacer uno por uno y con servidor porque no tenemos para batir especialmente para eso nosotros acostumbrados estamos a batir así si así va también cuando hace envueltos los bate y ahí está hasta que le sube un poco y si no puedes batir no te espesa la espuma tienes que seguir y seguir ahora si no te rindes porque no se puede hacer los forrados a veces alguno no les pesa el huevo para hacer forrados así que a mi mamá cuando le empieza a batir con un tenedor le sube luego al azul y le cuesta le sube pero le cuesta y le queda muy raro pongámosle que tener ya bastante la espuma ahí va y ya quieres este darle vuelta al plato así no se te cae en que ya esté el huevo ya es bien espeso ahora si lo quieres batir y te queda así si todo se cae vamos a ir a echar el huevo ya está caliente el sartén ahí vamos a ver cuando el sartén está caliente pues no les diga cuando el sartén está caliente lujo y no te pega también en la clase de material también porque si tienes un gran sartén y el material es que te pegan y porque le tenga el juego suficiente lo que sea igual siempre todo a todo eso entonces hay veces que hasta lo que maya aunque no no sea ocasión de que lo que me das lo que va así porque ya es el sartén y eso lo que va viendo y bien ya salió la primera calidad bien desponjado y doradito y está en el vídeo en esa torta no puede enfocar con las de esponjo pero miren ahí está chiquita y mira cómo se hace y te va a empezar a crecer y ahí ya terminó de crecer y ahí se va a hacer más cómo se llama miren casi está para el sartén y está lo van a ver cuando le den vuelta se va a acomodar bien bien porque ahí como sólo está dorando el lado de abajo se hacen varias esquinitas largas y cortas pero ahorita que le den vueltas queda otra vez calidad redondito si como que fueran como le hacen esos a los panqueques creo que dice panqueque si otros le dicen coi que coi 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 a ver como es yo la verdad yo por panqueque yo sólo por panqueque los conozco si miren ahí está ahí está miren ahí ya se compuso un poquito más y vean así es que eso es lo que les quería mostrar yo que yo en el juego que primero se echó no salió cuando empezó a crecer y fue chiquito eso ahorita si ya pues ahí va es rápido cuando pues como les digo cuando tiene buen juego el sartén no se diga pues como que están friendo pollo y el sartén está que y se descompone un poco ya no sale igual las comidas yo lo digo por experiencia que yo he hecho huevos así y no me y el sartén no calienta luego y lo he hecho se descompone el huevo porque ahí estar esperando y que caliente y caliente y lo primero que agarras una cólera si yo soy una que ya no me desponja y digo ya mejor ya no lo uso y a veces uno hasta desprecia su sarténcito y no voy a hacer el sartén sino que a veces también va a es culpa de una leña no y en la leña también porque si tienes este buen sartén y si tu juego no tiene buena leña está todo apagoso todo este que no está bien no te calienta también el sartén solo humo hace y eso lo que vamos a mostrar al rato cuando ya estén todos almorzando y con su comida ya servida mientras tanto vamos a seguir continuando haciendo las tortas bueno amiguitos y ya ha terminado doña mónica de hacer las tortas de huevo bien doraditas para almorzar así es así es como se van a quedar los platos que se sienten todos sí que calidad quedó hoy sí van a pasar para que no cuesta mucho es así algo sencillo pero rico rico sí porque a mí me gusta comer eso y a la niña pues a ellos les encanta es donde más come uno más tortilla dice es que no alcanza sí porque tal vez sea una comida humilde pero sólo es de saberla preparar para que sea comida rica sí acabamos de seguir siguiendo ya que así como estaban ahí miren amigos sólo se pone a herver la salsa y se apagan los huevos y quedan calidad también o también se podría hacer con algún frijol colado plátanos crema algo así pero es de un poquito más cosas que se utilizan y cambio aquí es algo calidad también se podría decir rico y calidad y rápido y rápido también sí porque salió rápido yo sentí que la salsa salió rápido sí la salsa sí salió bastante rápido al igual que lo que costó un poco fue hacer las tortas de huevo porque son bastantes si se pudiera hacer en una sola y luego se partiría así pero ya sería demasiado entonces mejor solo en una entonces ya terminó de servir si vamos a dejar estos tapados porque todavía no han venido los que van a comer si por no dejarlo que se mezquee pues lo vamos a dejar tapadiendo y acá pues ya puedes enfocar acá la comida y la mesa acá está un plato y aquí está el otro y así sucesivamente están todos los platos ahí ahí está acá está la torcilla calientita pero si acaban de salir del juego porque están bien calientes ¿cómo está la comida mejor? está caliente está calidad sí ¿te gusta comer así? sí el comerse se cabe más torcilla así porque salsa ¿te gusta comer así? sí sí la verdad que sí para ser sincero sí los huevos en salsa y tomate salen cálida sí porque no sé por qué a mí me gusta decirlo igual el tomate en cualquier comida tiene que utilizar tomate solo menos en el frijol de ahí quieres hacer una tu sopa de arroz lleva tomate quieres hacer una tu sopa de un tu fideo frito tomate o caldito fideo tomate es igual que la sal o cualquier caldo también tiene que ser el tomate igual la sal cualquier comida tiene que ir la sal la sal si nunca le falta en falta en ninguna comida eso aunque sea caldo o comida seca lo que sea siempre va la sal la sal igual es el tomate solo en lo que no va tomate en el frijolito pero algunos que quieren comer su frijolito acompañado de otro buscan su tomate y un poquito de limoncito y ya están comiendo tomate sí sí todo es de que todas las cosas se utilizan prácticamente que sí se utilizan en diferentes formas ahí pues cómo está la comida dijo que lo disfruten lo poquito que se ha hecho está bien sabroso ahí es para comer para los que tal vez se preguntan dirán ellos que también me sirvieron un pepsi también no llevo aparte mi fresco de jamaica fresco de jamaica sí que a usted le hace sí porque a mí me hace mal el tomar eso por el ajá de jamaica de juice ajá sí entonces es mejor tomar un fresquito o un fresco de limonada o agua pura o fresco de piña así fresco natural sí porque también el doctor me prohibió que es la gaseosa cualquier sabor cualquier sabor de gaseosa eh tengo prohibido tomar por por orden del doctor van no puede tomar ni de sabor nada no puede ajá entonces sí es mejor tomar algo saludable un fresquito así es sí ahí vamos a disfrutar del almuerzo bueno vamos a compartir bueno hoy solo Checha nos anda acompañando en el canal hoy solo yo solo nosotros dos andamos sí que Freddy tuvo una salida amigos y pues nos tocó solos hoy andaba Remigio ayudándonos pero tuvo una salida y ya no pudo venir y lo habíamos invitado a venir acá con nosotros pero tuvo una salida y no tuvo la oportunidad de venir a compartir sí ahora pues nos toca solito pero ya gracias a Dios hemos avanzado bastante sí entonces amigos espero les guste el vídeo y dejen su like y sus buenos comentarios ahí los estaremos leyendo y nos vemos hasta la próxima adiós